qué onda chicos cómo está mi nombre es el sa y sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos aquí en la plaza 24 de septiembre y vamos a estar buscando gente que quiera ganarse diamantes alguien que quiera participar y responder vamos a hacer distintas dinámicas por ejemplo vamos a preguntar las armas o sea vamos a poner el sonido de las armas y está apagado el control creo que tienes que encender el cosito y vamos a preguntarle las armas que estaban utilizando vamos a hacer sonar la bsb sks todas las armas que hayan y pues vamos a ir aquí buscando al chico gente en el parque urbano estamos aquí en el parque urbano y vamos a estar sorteando unos cuantos diamantes vamos a estar teniendo dos bases élite y 600 diamantes para lo cual nosotros hemos convocado a los seguidores en la página de mister satán y la página de que se te verán ahorita somos un poco pero no importa igual lo vamos a hacer y vayan acostumbrándose a estos sorteos que vamos a estar haciendo sorteos semanales vamos a venir aquí al parque urbano vamos a ir a la plaza 24 al zoológico donde quieran no sé a ver aquí hay más personas que quieren participar sólo que no se animan como ya se están escondiendo y lo que vamos a hacer chicos es lo siguiente vamos a hacer una sala en 4 vs 4 en la cual vamos a estar regalando un pase élite vamos a hacer preguntas como por ejemplo qué arma es esta o qué personaje tiene estabilidad y esa cosa así es simple así yo también vamos a crear otra sala donde van a poder campear donde van a poder matar y vamos a ver qué tal lo más con esto esta cosa es real y yo también estoy participando por mi diamante todos estamos participando no pensé que iba a venir gente la verdad muchas gracias a todos por venir gracias gracias por el apoyo y espero que se quien fue el primero para que murió yo creo que él y él están guerreando estén guerreando un momento tenso, un momento tenso que pasó amigo? estaba peleando con otros pelletes serrino ahí atrás y me estaba quitando vida, oye fui yo? fue el primero fue el primero el de la derriba que pasó amigo como te mato? te espaldearon? te espaldearon porque le espaldeaste a tu amigo amigo? lo que pasa es que me debía una la verdad es así que te quito tu hembrita quien está llevando la puntería con cuántas kilos amigo? 2 kilos 2 kilos por acá por acá cuántas kilos amigo? 0 kilos, muchas campeadas, muchas campeadas amigo? el que gana gana o el que hace más kilos? no porque hace más kilos amigo este viejo si yo no me meto ninguno y quedan 4 este es verdad quien fue el primero para que murió? ese viejo que iba a que murió, creo que él y él están guerreando están guerreando momentos intensos, la escuadra acá se armó, se armó, está a punto de sacar el Buya todos los mancos, los mancos de los legends 6-0 nos están ganando 6-0 dios dale a creer, 10-0 nada se llevaron acá el Buya, los legends cuánto? 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 100 diamantes 7-0 dios dale a creer ya dale se viene la pregunta épica acá, se viene la pregunta épica para los cuatro integrantes del clan legends acá se viene uno de los cuatro, se va a llevar un pase elite enseguida estaremos viendo eso estamos con la escuadra ganadora del primer pase chicos quiero presentarnos a Theam Legend un saludo brother, un saludo la verdad que hicieron un muy buen trabajo acabaron de ganar 7-0 la verdad ni yo no me la creía que iba a ganar 7-0 ya bueno, ahora para completar con este concurso yo soy Fesate, ya saben que lo pueden seguir en facebook y en youtube y estamos aquí con el amigo Mr. Satan, el que nos hace la recarga ahora vamos a hacerle las preguntas de... mire, la primera pregunta vamos a buscar a ver cuál es la habilidad de Capela cuál es la habilidad de Capela bueno, ya perdió ya su oportunidad ahora ya quién quiere hacer el segundo Diego? no, 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 ya ahora tienes que ganar Diego ya, a ver la segunda oye, se pago esto dale dale uno ganador de la escuadra otro ok cuántos personajes existen actualmente en 3 mire? 32 personajes 32 personajes correcto correcto ya, ok va primero uno de los favoritos no, porque ya tiene un punto vamos brother otra pregunta vamos a ver cuál es la habilidad de la MP40 dorada? jajajajaja vaya dale 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 daleort u se prepara este es un saludo para.... que buena palabra tiene 10 segundos 1 ya que entonces se lo suelto puede ser que la azul se la lleve la azul de la pared se la lleve los 600 diamantes la de la rp40 es doble daño y uno de velocidad y menos uno de rango esa es la idea bueno a ver hay un pinolito y otra pinolita dice no se cual es no se cual es cual fue el primer emote de tres miren creo que fue el pollito creo que fue el pollito que haces ya ahí quedan los dos ese es el primer emote ahora y el esta aquí pegando los diamantes cual es la maxima cantidad de diamantes que se pueden recargar en una carga en una carga son 300 cantidades 150 cuantos diamantes cuantos diamantes no se la pasamos la sala es la misma la otra ya a ver vos cual es la maxima cantidad de diamantes que se puede hacer en una sala de rp40 son 3500 diamantes no no es ninguna ya la vamos a decir la respuesta y va a ser valida son 5600 diamantes 5000 son 5000 50 ya bueno vamos a hacer otra pregunta vamos a tomarla como que no valió esa la lala cuáles habilidades hayatos de nacido hayatos de nacido hayatos de nacido el primero que responda el primero que responda no 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 cuantos personajes masculinos existen en el 3 17 ya 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 los femeninos entonces 15 ya 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 una pregunta random dale vas a preguntar vas a hacer una pregunta random yo te grabo vamos ahí estamos pasando ven ven ya si ven y hola que tal estoy bienvenido a saltan estamos aquí con los dos finalistas de la sala vamos a hacerle preguntas épicas a los dos a ver digamos bien cual fue el primer pase que ya mira mira me voy a decir cual fue el tercer pase elite de spring fire oye pero tiene que ser la mano es una pregunta para cada persona y para otra distinta ya cual es el tercer pase elite ya lo dijo ya ya acabo de decir la respuesta que necesitaba bueno acá le voy a decir la la primera pregunta del segundo cual es el otro pase elite del que salió como se llama eltro pase elite del que salió como se llama el otro pase elite el que salió uuuuuh Un saludo para el Team Legend Un saludo para mi Team Legend, el mejor de todos y los más hermosos 7-0 Bueno, bueno, vamos a proceder a la entrega de los diamantes enseguida nomás y se viene otra sala en modo solo, igual va a estar muy tardísimo así que hoy vamos a ver otro pase de élite, vamos a estar regalando papes élite todos los viernes, acá en el par cubano se va a iniciar la segunda sala, ronda de 7 y le damos go No te regaló viejo Mierga Oye, ya puede bajar el techo viejo Siempre es Pepe No vale el techo Mira, aquí le dicen que no saben huar Pepe Mira Se cubre la luz Aquí vemos a negro como mueve, como juega, mira bro, esa velocidad, no Está re cheto Los viernes hasta que se normalice esto y cuando se normalice vamos a venir los domingos nomás Todos los días pasaría Todos los días Quisiera llegar a los 5.000 seguidores Vamos a jugar ¿No estás jugando? Oye, te lo suelta como si no estuvieras jugando por un rato Tranquilo Mira esa velocidad, ahí tenemos a mi primo que está jugando Puro cabeza, loco Noo, noo, alocina Ahh Uy, como alocina de este Uy, este sigue para todo enfermo Cueva con el macro Como que ya no quiero Pepe Ya no quiero ya Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí está el negro, ahí está el negro, metiéndole duro Me estoy metiéndole Me está metiendo duro tiene 500 de vía está dando con la pared luz mira esa pared esa velocidad no para el pago pared no te dije no es vos te confiaste viejo los ganadores ya se está haciendo de noche ya estamos ya estamos ya por otros 300 diamantes yo les voy a narrar una parte lo tenemos al negro mp40 azul que tiene velocidad de disparo más daño si no me equivoco ahí lo tenemos al negro ahí su tremenda de ser lo tenemos igual del otro lado nuestro buen amigo el orpe loco el orpe loco ahí la tenemos mp5 velocidad de disparo doble vamos a ver entre los dos se está debatiendo hay 300 diamantes en cualquier momento empieza a ruchar un solo ganador un solo sobreviviente de esta escuadra así que pendiente oye cero capa no? cero capa lo empieza a castigar se quedó sin chaleco el men no tenía chaleco uy la mochila ah la tiene esta no? llámase usted hijo pensé que se perdió la mochila negro o el orpe? negro negro quien será que la gana viejo? el que pierde queda contra vos viejo por la tarjeta semanal el que pierde pues si el que gana se lleva 3 uuuy pura cabeza viejo la graveta ya tiene que ganarme pero pues yo tengo camionora para invitarla a vender ya me hago una aguasada ya me hago una aguasada que haces choque? si ponemos uno de ese lugar ya tranquila tranquila ya tome el menor de mi de 4 rondas eh? si de 4 rondas ya ya me loco yo pensé que era de 7 yo confiadango jajaja jajaja de 4 la otra con la mía con la de 7 de 4 viejo ya esta rezango no va a haber micro después no si yo tengo mi auto de ahorita bien en serio? jajaja 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 vamos negro vamos arriba mi hora oye ella te la pone y no la mueve no? se la enchupa lo malo del de acá es que este de acá se queda muy parado se queda muy quieto y esta aprovecha para levantar ahora vamos a ver la perspectiva del orpe o ya se aburrió ya ya se aburrió la puede volcar la puede volcar 3-0 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana no juega a esta hora a esta hora duerme no juega no juega no juega la noche le van a la almohada de mañana ¿quién sí que la gana a esta? no la sé no la sé no la sé rectoria a ver si enero la va a ganar no? la puede volcar crack no ahorita no más revales no le reventó el casco al chico le contó el chico le contó el chico le contó el chico pero 100 no más pues ahí está ya 150 ya le quitó ya 200 ya aseguró ahora solo te faltan 120 incutaste Dios incutaste este es mucha pared incuchas aquí en su pared este es todo negro no? oye pero este parece que la punta de la cabeza y no la suelta aquí se le gusta ahí en ese pez pez no hay ruchos no tire eso puede ver mira ahí tenía que hacer una volada de cabeza no? ajá muy caro muy parado ¿cómo está la pared? el chico del bot quiera Dios buena buena lo dejaste con 300 lo dejaste con 300 primo? ya pues no rebelé ya ya no digo nada ay viejo nooo nooo es muy grande una vez dentro viejo para que la este esta es ganador viejo nada para ver claro pues te voy a humillar como tu millón no pasa nada muchas gracias a te voy a humillar la pared y la pared la pared que me todo 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 ro todo p